que vino de Colombia del gota a gota, María Orna ha tenido acceso exclusivo a un peritaje contable porque se organizan para extorsionar y este es el resultado de lo que han hecho en San Juan del Urigancho. Solamente en el año 2022 estos delincuentes han recaudado por extorsión alrededor de 9 millones de soles y en solo un mes se levantaron 2 millones de soles. ¿Cómo lo hacen? ¿A dónde ves a plata? ¿Cómo transfieren el dinero? Vamos con la siguiente crónica. O sea, una vez que se genera lo que es el pago, porque te dicen 7 días, pero mentira, te cobran a los 6 días. Se empiezan a cobrarte, a llamarte, a mortificarte, que si no pagas tus contactos van a ser perseguidos. Por temor, obviamente lo pagas. ¿Tú no tenías cuenta de conocimiento de que eso era ilegal? No, sí, o sea... ¿Tenías conocimiento? Si no, que uno busca una mejor oportunidad y nada, en Colombia la vaina está dura. En esos 5 cuadernos están los nombres de las personas, de las víctimas, que eran a las que los extorsionaban con este tipo de préstamo. ¿Sabe usted cuánto dinero se mueve en el negocio ilegal de los préstamos informales? Esta noche, en Punto Final, revelamos en exclusiva la ruta del dinero de los préstamos gota a gota. Un peritaje contable confirmó que esta modalidad de crimen recaudó extorsionando a sus víctimas más de 9 millones de soles, solo en el año 2022, dinero que luego fue enviado a través de transferencias bancarias hacia Colombia. Se ha podido determinar que esta banda delincuencial, en el año 2021 y 2022, ha movido 9 millones 700 mil soles. La ruta que ha seguido ha sido hacia Colombia principalmente, casi el 80% y el otro 20% entre Venezuela y Ecuador. ¿Y cómo llevas tu control de cobranza? Por ejemplo, si te dan una lista, ¿cómo tú anotas? ¿A qué anotas? No, ahí te dan el teléfono, para eso hay un teléfono. ¿Todo está en el teléfono? No, está en el teléfono. O sea, la relación de personas que le van a cobrar, todo tiene el teléfono. ¿Y los montos? O sea, el teléfono, yo trabajo con el sistema. El sistema te arroja cuál es el cliente. O sea, tú le llegas a un cliente, supongamos fulano de tal, o supongamos César, me llamo yo. Yo llego en de César, le cobra César, César me entrega la cuota, supongamos 20, que es lo que paga diario. Ya. Y yo lamento el sistema y automáticamente me arroja el otro cliente. Siguiendo el rastro de las denuncias de decenas de comerciantes, los investigadores de la División de Robos de la DIRINCRI capturaron a ocho ciudadanos colombianos en San Juan del Urigancho. Esta captura permitió descubrir los millonarios ingresos que a diario recaudan estas organizaciones criminales que en muchos casos se esconden detrás de empresas con fachadas de legalidad. Era una empresa formal, pero no estaba dedicada al rubro del préstamo de dinero, era para otro rubro. Sin embargo, aprovechaban este nombre de la empresa para realizar los préstamos bota a bota, que los ponían en todas las tarjetas y en todas sus propagandas para prestar dinero a las personas. Los colombianos capturados supuestamente trabajaban en la empresa Inversiones JDA. Según el registro de SUNAT, éste inició sus actividades en enero del año 2022. Para darle fachada de legalidad, la empresa Inversiones JDA registró su domicilio fiscal en San Juan del Urigancho. Tenían autorización para exportar artículos de seguridad. Sin embargo, sus supuestos representantes habían creado todo un sistema de préstamos informales que tenía aterrado a todo el circuito comercial del distrito más grande de Lima Este. ¿Cuánto recaudabas, por ejemplo, en un día de cobranza? O sea, 400, 500, 600 lo máximo que ya, o que son 25 clientes apenas. ¿Y cuántas personas hacían esa misma labor que tú desempeñabas con este señor Arenda? O sea, acá vemos 11. 11. Según las investigaciones de la División de Robos de la Dirinquir, estos delincuentes operaban bajo dos modalidades, los préstamos presenciales y los desembolsos a través de aplicativos celulares. Sus víctimas son vendedores informales, pequeños comerciantes, conductores de transporte público y todas aquellas personas que no tienen acceso a un crédito bancario. A través del Facebook me salió un anuncio y en ese momento cuando yo solicité, era simplemente, bueno, voy a ver qué pasa, si es cierto o no. Y sí, era cierto, ¿no? O sea, te depositan el dinero, pero no es lo que ellos indican, ¿no? Te depositan siempre menos de lo que solicitan. Y en ese momento me decían, aplica solamente a 150, probemos. Probé el aplicativo, me depositaron en mi cuenta 108 soles y luego tenía que pagar al final 168 soles, ¿no? Pasados siete días. Daniela es supervisora de una empresa de publicidad. Es una madre de familia que hace unas semanas buscó un crédito rápido a través de la aplicación Alpacash. Lo que Daniela no sabía era que desde ese momento su vida se convertiría en un verdadero calvario. Cuando pasan los seis días y comienzan a molestarme, a llamarme por teléfono consecutivamente, diferentes números, peruanos, extranjeros, donde me decían que pagara, con insultos, con... o sea, ya amenazas de alto calibre, ¿no? O sea, ya amenazas de... uno que iban a atentar contra mí, contra mi familia, contra mis amigos y que iban a comunicarse con todas las personas que me conocían. Daniela devolvió el monto que solicitó como préstamo, pero después de unos minutos le depositaron 600 soles adicionales, monto que ella nunca solicitó y por el cual le informaron que tenía que pagar nuevos intereses. El mismo día que yo genero el pago en la mañana, en la tarde me llegan mensajes donde me dicen que me han depositado. Y yo me quedo asombrada porque yo no había pedido ya nada, ¿no? Pero sin embargo, lo que ellos deducen, o la persona que me atendió en ese momento me dijo que no había desactivado la opción desembolso inmediato. Para acceder al préstamo no le exigieron trámites ni avales, solo basta con presentar su documento de identidad para que el dinero llegue a su cuenta. Daniela se negó y desde ese momento la comenzaron a amenazar para que pague los intereses del préstamo que supuestamente solicitó. Los mensajes eran todos los medios, ¿no? WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, ¿no? Llegaban por llamadas telefónicas, correos electrónicos, o sea, interminables, ¿no? Y no era cada hora, sino eran cada 10, 15 minutos, o cada 5 minutos, no podía llamar a nadie. Porque uno presta 200 soles, paga más de 2 mil y va a seguir pagando. Jamás terminamos de pagar esta deuda del gota a gota. Esa deuda del que hace el préstamo se la trasladan a quién? A los contactos, a los familiares y a todos los amigos. Con la captura de estas bandas de criminales solo teníamos conocimiento de cómo operaban estas organizaciones. Sin embargo, Punto Final tuvo acceso al sistema contable que revela los millonarios ingresos que día a día registraban los operadores capturados del gota a gota. Están bien organizados, porque tienen su cuaderno donde anotan todo y las rutas son distintas. Por ejemplo, el día de hoy sale una persona, un gotero, a cobrar a la casa de la señora María, por ejemplo. Van, cobre el día de hoy a María, él retorna, termina todo su recorrido de sus 30 o 40 personas que tiene que cobrarle, rinde cuentas al día siguiente a la señora María. No va el mismo, va otro ciudadano. ¿Y eso qué hace? Atemoriza más a la persona. Este es el peritaje contable de cinco cuadernos incautados a la organización criminal denominada Los Colochos del Goteo. Cada uno de estos cuadernos tenía una carátula con el título Control Diario. En cada hoja se colocaban los nombres y los montos que los recaudadores cobraban de lunes a sábado. Un registro totalmente ordenado para evitar cualquier error contable. El peritaje contable del Control Diario número uno registra información de la recaudación del mes de diciembre del año 2021. Ingresos de dinero de lunes a sábado. Escuchen bien. Monto total 2.500.000 soles. El Control Diario número dos registra información de enero a marzo del año 2022. Cobros de lunes a sábado. Monto total recaudado 624.723.000 soles. Cuaderno Control Diario número tres registra información del año 2022. Ingresos de lunes a sábado del periodo abril-junio. Monto recaudado 886.417.000 soles. La pericia contable del Cuaderno de Control Diario número cuatro registra información del periodo julio-octubre del año 2022. Monto recaudado 2.700.000 soles. El Control Diario número cinco registra información del periodo noviembre-diciembre del año 2022. El monto recaudado más de 2.800.000 soles. En total, entre diciembre del año 2021 y 2022, los prestamistas de la organización criminal Los Colochos del Gota a Gota acumularon más de 9.700.000 soles extorsionando a sus víctimas. Los montos del cobro son entre 50 soles, 70, 100 soles, 200, 500 soles que pagaba la persona de acuerdo al préstamo que ha realizado. Y todo ese monto que han recolectado, diario que recolectan de lunes a sábado, porque domingo no cobran, de lunes a sábado, asciende a un monto durante el año 2021 y 2022 a 9.708.358 soles que han recaudado cobrando a las personas que le hicieron este préstamo a Gota a Gota. ¿Y dónde termina este dinero? Increíblemente, en cuentas de ahorros investigados por el delito del Gota a Gota en Colombia. Es decir, todo el dinero ilegal que se recaude en el Perú termina en manos de extorsionadores colombianos. Con este peritaje, los investigadores de la División de Robos de la DIRINCRI han podido identificar con nombre y apellido a los receptores del dinero ilegal. De mucha importancia para la investigación. ¿Por qué? Porque fue sometido a la pericia contable y luego determinamos el monto que habían cobrado y el monto que había salido del Perú hacia Colombia. Con esta investigación se pudo confirmar que cuatro de los 11 detenidos también realizaron transferencias a través de compañías de envío y recepción de dinero hacia Colombia. Charol Duarte González realizó transferencias desde Perú a Colombia por un monto total de 91.518 soles. Jonathan Mazo Ocampo envió 3.153 soles. Joseph Cerrada Mendoza despachó 27.794 soles. Juan Plata Olivera 69.915 soles. Y Yusley de Arangüen Alejo 16.682 soles. En total, en lo que va del 2023, los trabajadores de la empresa Inversiones JDA desviaron hacia Colombia 209.000 soles. Se ha podido liberar a cerca de mil víctimas que estaban sujetos a este préstamo de gota a gota. ¿Por qué? Porque se ha capturado delincuentes y se le ha quitado, se le ha quitado, incautado toda la documentación en la cual guardar referencia con las víctimas. Ya lo sabe, no acepte ningún tipo de préstamo informal. Tampoco descargue aplicaciones de financieras que no están reguladas por la SBS. Y si usted es víctima de estos criminales, denúncielos.